¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien jóvenes, pues bienvenidos sean todos ustedes a una semana más de desafíos. Esta semana, la semana de invierno, temporada de sequía, vamos a estar usando autos de la época de 1990 al año 2009. Y entre algunas de las cosas más importantes que se pueden conseguir esta semana está el Subaru Legacy RS, que es un auto que regresa directamente de Forza Horizon 4, el Jaguar XJ 220, que es un auto que ya habíamos tenido para conseguir anteriormente en Forza Horizon 5, pero se puede volver a conseguir. Y todo lo que hagamos durante todo el mes va a ayudar a conseguir puntos para conseguir el BMW M4 de 2021 o el Mercedes-Benz 300 SLR, el auto más caro del juego. Pero para eso primero vamos a enfocarnos en los desafíos de esta semana. Recuerden que yo les ayudo con aquellos desafíos en los que posiblemente necesiten ayuda. Hay algunos desafíos como los campeonatos, los rivales, la prueba, entre algunos otros, que no necesitan de mi ayuda o mis consejos, sino de su habilidad. Así que una vez dejando claro eso, vamos a comenzar primero que nada con el Hashtag Forzaton. Esta semana el Hashtag Forzaton nos pide que saquemos a pasear el Nissan Silvia Spec R del año 2000. Para esto primero que nada yo te recomiendo que saques a pasear el Silvia Spec R en stock, es decir totalmente de fábrica, como viene, como te lo da el juego, sin absolutamente ningún tuneo. Esto es una recomendación para evitar que el desafío se nos buguee y no nos lo cuente. Una vez que hayas sacado a pasear el Nissan Silvia Spec R del año 2000 y te haya contado el desafío al Hashtag Forzaton, pasemos al siguiente desafío. El siguiente desafío nos pide que ganemos una carrera callejera. Muy importante, a partir de este desafío ya podemos modificar el Nissan Silvia Spec R. Puedes modificarlo como tú quieras o puedes modificarlo con mi tuneo, aunque te recomiendo que no pongas mi tuneo hasta el siguiente desafío. Pero bueno, una vez que hayas ganado una carrera callejera con este Nissan Silvia Spec R, no importa si bajaste la dificultad porque se te hacía muy complicado, está bastante bien, está aceptable, te va a contar el desafío. Una vez que hayas terminado, pasemos al siguiente desafío. El siguiente desafío nos pide que consigamos 5 habilidades de derrape máximas. Por sí solo el auto estuve probándolo un poco en stock y no me daba para conseguir estas habilidades de derrape. Así que opté por modificarlo y es aquí donde entra mi tuneo. Les voy a dejar el código de mi tuneo por aquí que está específicamente creado para hacer derrapes. No intenten correr carreras con este auto porque es bastante incontrolable. Además, para la gente que esté un poco más acostumbrada o familiarizada, perdón, con los derrapes, puede que este tuneo se sienta un poco más pesado, pero está diseñado precisamente para eso, para que la gente que no sepa derrapar muy bien tenga un poco más de control en el auto. Recomiendo que si vas a usar este auto para derrapar, no pases de primera o segunda velocidad. La tercera velocidad pierde un poco de fuerza, así que eso puede complicar las cosas. Entonces, una vez que tengas mi tuneo o cualquier otro tuneo de la comunidad o incluso en stock y hayas completado 5 derrapes máximos, cabe aclarar que los derrapes máximos son derrapes bastante alargados, bastante prolongados, aquí ya estarán viendo el video. Pasemos al siguiente desafío que tiene que ver de nuevo con derrapes. El último desafío nos pide que consigamos un total de 5 estrellas en zonas de derrape. Para esto, vea cualquier zona de derrape sin importar la que sea, ponte de nuevo el mismo auto, ya sea con mi tuneo o con algún otro, y consigue un total de 5 estrellas. Puedes conseguir 3, puedes conseguir 2, puedes conseguir 1, pero en total al final tienes que conseguir 5. Una vez que hayas terminado este desafío, habrás terminado el hashtag Forzatón y si tienes suficientes puntos, puedes ir a la tienda del Forzatón y revisar lo que hay esta semana. Esta semana tenemos el McLaren F1 GT del 97, que es un auto bastante interesante para conseguir, o el Porsche 911 GT2, también de la época de los 90s. Rápidamente pasemos con las acrobacias de esta semana. Esta semana solamente hay 2 acrobacias, así que va a ser bastante sencillo. La primera acrobacia, Colinas Rocosas, es una zona de velocidad y nos pide que hagamos 112 kilómetros por hora, 112.7 kilómetros por hora exactamente, con un auto clase A de la década de 1990 hasta el 2009. Es una restricción bastante amplia y lo único que tienen que hacer es filtrar sus autos por autos de clase A y después filtrarlos por año para específicamente encontrar un auto de 1990 o del año 2000-2009, entre 2000 y 2009, que sea lo bastante aceptable a tu gusto para hacer este desafío. Personalmente yo utilicé el mismo auto en las 2 acrobacias, aunque en la siguiente acrobacia puede que se les complique un poco, pero en esta acrobacia de la zona de velocidad me funcionó bastante. Para ambas acrobacias utilicé el Hunigan Ford Escort Cosworth RS QCB2. Creo que lo mencioné al revés el nombre, está todo chueco, pero bueno, ustedes me entienden cuál es, ya lo estarán viendo aquí en la pantalla. Este auto de aquí, en su versión stock se podría decir, es el que utilicé para hacer las 2 acrobacias. La primera acrobacia, la zona de velocidad, fue bastante sencilla, en realidad solo me llevó 2 intentos y en el segundo fue pan comido, no me esforcé tanto en hacer este desafío. Así que en teoría, usando este auto puede ser bastante sencillo, aunque claro, una vez que tengas tus autos filtrados por año y clase, puedes elegir cualquiera de la década de 1990 hasta el 2009. Si eliges un 2010, no te lo va a contar, así que ten mucho cuidado con eso. Pero de ahí en más, creo que eligiendo bien ese auto puede ser bastante sencillo. Para la siguiente acrobacia, la puerta de Trailblazer Barranco, que nos pide 32 segundos, utilicé exactamente el mismo auto de la zona de velocidad. Sin embargo, aquí hay que aclarar algo, y es que a mí, siento que este desafío o esta acrobacia específicamente con este auto, me salió muy a duras penas. O sea, creo que es casi y muy poco probable que a ustedes les salga este desafío como a mí me salió en el primer intento. Yo lo logré efectivamente en el primer intento. Bueno, segundo intento en teoría porque tuve que rebobinar, pero sí se fijan muy bien en el clip. Al final, ya llegando a la puerta del Trailblazer, fue cuando no sé qué pasó, que atravesé árboles por ahí, esquivé árboles como pude, fue más suerte que habilidad, no crean que yo sé conducir muy bien. Fue pura y mera suerte lo que me sucedió al final para llegar en menos de 32 segundos, que es lo que pide este Trailblazer. Llegué muy, muy justo. Creo que faltaban 33 o 32 segundos justos, pero es muy complicado al menos replicar esto que yo hice con este auto. Lo intenté con este auto, pero de igual manera ustedes podrían utilizar alguno u otro utilizando el mismo filtro, ya saben, filtrando sus autos por clase A y por año de 1990 a 2009. Igual pueden modificar cualquiera de esos autos a clase tope, es decir, A800, no más de A800, para que sea más sencillo. Pero igual, si a ustedes les sale esta croacia con el mismo auto y logran antes de los 32 segundos, pueden dejármelo en los comentarios para que más personas sepan que es más sencillo con el mismo auto con el que hicimos la zona de velocidad. Ahora rápidamente pasemos a la cacería del tesoro carrera contra el tiempo. Es un tanto engañosa y honestamente no sé si yo lo hice bien o no. La cacería del tesoro nos dice que tenemos que correr como si fuera 1999 en una carrera perfecta o algo por el estilo. Sin embargo, en esta ocasión hay que fijarnos muy bien en la imagen que tenemos de fondo. Aquí podemos ver que está corriendo un Ford Racing Puma en una carrera por asfalto en Guanajuato. Al inicio yo pensé que teníamos que usar un auto de 1999, no importa cuál sea, y me puse un Viper precisamente de ese año y corrí en una carrera de circuito de Guanajuato. Pero lo importante aquí es que no me contó el desafío. Así que me puse el Ford Racing Puma, que es el que aparece aquí precisamente en la imagen, y me fui a correr a otra carrera por asfalto aquí mismo en Guanajuato. Es una totalmente diferente a la primera carrera. Y al finalizar la carrera en primer lugar, cabe aclarar que fue en primer lugar, no sé si eso afecta el desafío o el progreso, me contó el desafío. Entonces, no sé si forzosamente tenga que ser con el Ford Racing Puma o tenga que ser en este circuito que hice al inicio, que es el circuito por Guanajuato, o por la Catedral de Guanajuato creo que es exactamente. De cualquier modo, si ustedes quieren ir a la segura, que es cuando a mí me salió, utilicen el Ford Racing Puma en el circuito de la Catedral de Guanajuato, y ganen la carrera en primer lugar. Si alguien más utilizó una fórmula diferente, por favor dígame cuál fue, para ver cómo es que se puede hacer esta cacería del tesoro, más allá de la fórmula que yo utilicé. Pero si seguiste mi fórmula al pie de la letra, te saldrá entonces ya la ubicación del cofre del tesoro. Muy importante, recuerden que a pesar de que el cofre del tesoro se encuentra en la parte baja del mapa, es decir, en el aeródromo abandonado, abajo de la selva, si regresamos a la playlist del festival, nos dará una pequeña pista extra de dónde está ubicado exactamente el cofre del tesoro. Como pueden ver, al fondo de la imagen se puede ver la torre de control abandonada del aeródromo, y enfrente tenemos ya la ubicación más o menos exacta del cofre del tesoro. Precisamente es en esta parte de aquí, yo me fui ahí a la torre de control, y efectivamente era más o menos ahí donde estaba ubicado el cofre del tesoro. Lo único que hace falta es encontrarlo bien, destruirlo, y habrás completado la cacería del tesoro. Ya para finalizar, el desafío de fotos hashtag Haz una entrada. Nos pide que fotografiamos el Mitsubishi GTO del 97 bajo el arco de Mulegé, o Mulegé, como sea que se pronuncie. Y para esto, explícitamente, tenemos que hacer eso. Primero que nada, ponte el Mitsubishi GTO del 97 y ve a tomarte una foto estando debajo del arco de Mulegé, o Mulegé. Una vez que hayas tomado la foto, te contará el desafío, y habrás terminado el desafío de fotos de esta semana. Rápidamente pasemos con los desafíos diarios. El primer desafío de vuelta a los años 90 nos pide que obtengamos un total de 200.000 puntos en zonas de derrape en cualquier vehículo de la década de 1990. Para esto, primero ponte un auto que sea de la década de 1990. Puede ser 90, 91, 92, 93, o hasta el 99. Y ve a conseguir puntos en zonas de derrape. No importa cuál zona de derrape, no importa cuál auto, siempre y cuando sea de la década de los 90. Consigue un total de 200.000 puntos. El siguiente desafío, sin señal, nos pide que derribemos 5 cabinas telefónicas. Estas cabinas de Telmex, que no dicen que son de Telmex, pero son azules, y todos sabemos que las cabinas azules, aquí en México, son de Telmex. Tenemos que derribar 5 de esas cabinas telefónicas, y tendremos el desafío. El siguiente desafío, 7 maravillas, nos pide que completemos un Super 7. Los Super 7 son las tarjetas de desafíos que están al lado del laboratorio de eventos, en el centro creativo del menú de pausa. Tienes que completar un Super 7, lo que quiere decir que tienes que completar los 7 desafíos que te dan en el Super 7. El siguiente desafío, frío como el hielo, nos pide que consigamos 5 habilidades de derrape en la cima de la gran caldera. Para esto, lo único que tenemos que hacer es ir a la cima de la gran caldera, precisamente, y conseguir 5 habilidades de derrape. No dice explícitamente que tenga que ser en la zona de derrape del volcán Gran Caldera, pero sí dice que tiene que ser en la cima. Yo recomiendo que vayan un poco más arriba en la zona de asfalto, agarren un auto en el que puedan derrapar, y consigan 5 habilidades de derrape. Son derrapes normales, así que no creo que les lleve tanto tiempo. El siguiente desafío, inventario, nos pide que gastemos 50 mil créditos en mejoras. Para esto, ve a cualquier auto, no importa cuál, simplemente ponte uno, y gasta 50 mil créditos en mejoras, ya sean estéticas o del motor. El siguiente desafío, estrella brillante, nos pide que obtengamos 10 estrellas en acrobacias de PR en 3 minutos. Es un tanto complicado, pero yo lo que recomiendo es que vayan a un lugar en el que tengan varias zonas de acrobacias. Nos dice que tienen que ser 10 estrellas en acrobacias, así que puede ser tanto en diferentes 2 acrobacias, 3 acrobacias, 4 acrobacias, pero al final tienen que ser 10 estrellas en menos de 3 minutos. Igual, yo lo que podría recomendar es que vayan a la zona del festival principal de Horizon México. Ahí tenemos zonas de velocidad, trampas de velocidad y zonas de peligro, todo en un mismo lugar, lo cual puede que hagan un poco más fácil este desafío. Pueden hacer la trampa de velocidad de la pista de arrancones, pueden hacer la señal de peligro que está en el avión, pueden hacer la señal de derrape que está en la pista abandonada o pueden hacer la zona de velocidad que también está en la pista de carreras abandonada. El siguiente desafío primer amor nos pide que ganemos una carrera callejera en cualquier vehículo hot hatch mejorado hasta la clase S1. Muy importante aquí tienes que ponerte un hot hatch, puedes filtrar tus autos por hot hatch y después encontrar uno que esté mejorado a clase S1. Si no tienes ninguno que esté mejorado a clase S1, lo que recomiendo entonces es que elijas cualquiera y lo mejores ya sea con tuneos preconfigurados por Forza, por la comunidad o si tú sabes mejorar entonces mejora tu auto y una vez que esté mejorado a clase S1 tienes que ganar una carrera callejera, muy importante tienes que ganar la carrera. Muy bien jóvenes, ahora sí pasemos a hablar del auto de esta semana, esta semana únicamente vamos a hablar de un auto, de hecho no voy a hablar nunca del Mercedes-Benz 300 SLR al menos en videos de desafíos porque ya le hice un video completo que si quieren ir a ver pues estará por ahí comprando el auto más caro de Forza Horizon 5 y del BMW M4 ya hablamos el día el día de ayer no, más bien el video pasado que fue técnicamente el último video que subí, así que esta semana únicamente toca hablar del Subaru Legacy RS que es el único auto nuevo técnicamente que llega a Forza Horizon 5. El Subaru Legacy RS es uno de esos autos que a primera vista no son muy atractivos pero por dentro tienen algunas cuestiones que lo hacen bastante atractivo lo estuve probando tanto para carreras normales como mejorado y creo que es un auto muy decente por ahí estuve viendo que la gente ya está preparando algunos tuneos increíbles para derrape y para arrancones con este auto que me sorprenden bastante pero a decir verdad siento yo que este auto está destinado para una cosa el rally siendo un Subaru creo que tiene sangre de rally y este auto presta bastante bien para ser un auto de rally incluso las mejoras estéticas que tiene son esas luces gigantes que tienen adelante algunos autos de rally así que si quieres mejorar este auto a algo un poco más veible o un poco más apegado a la realidad creo que puede ser un muy buen auto de rally yo no lo he mejorado para rally pero sí que he visto que tiene algunas mejoras estéticas para transformarlo en un tipo de ese auto de ahí en más no tengo nada más que decir es un Subaru Legacy RS que de hecho no me impresiona bastante así que como les digo no tengo nada más que decir pero sin más que decir entonces ahora sí podemos terminar el video del día de hoy espero sobre todas las cosas jóvenes que les haya ayudado este video si fue así no olviden dejar su like suscribirse considerar hacerse miembros del canal o considerar dejar un super gracias en el corazón de abajo que dice gracias yo los voy a dejar hasta aquí jóvenes ya se la saben cuídense mucho suban de nivel y nos vemos en la otra chau 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 ¡Gracias!